Hoy es lunes 2 de agosto y es por ello que aquí en Ceneceres presentamos los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. Hoy retornaron a clase las instituciones educativas oficiales de la capital del Cesar, luego de que un juzgado de control de garantías negara la acción de tutela interpuesta por la Asociación de Educadores del Cesar a Ducesar, que solicitaban suspender las actividades académicas de manera presencial. Nosotros hemos venido adelantando todo un proceso y unas actividades enfocadas en la adecuación, el mejoramiento de todas y cada una de estas instituciones para poder brindar unos espacios seguros con todos los componentes requeridos de los protocolos de bioseguridad. En un ataque sicarial registrado la noche de ayer en el barrio Campo Romero de Valledupar, fue asesinado Andrés Felipe Torres Pérez, de 18 años. Según las primeras versiones, un hombre y una mujer que se transportaban a bordo de una motocicleta serían los responsables de la acción criminal. La gobernación del departamento del Cesar a cargo de Luis Alberto Monsalvo contrató un servicio por más de 1.700 millones de pesos para salvar a Lidre. A través de la suscripción de diferentes convenios, se implementará la educación inclusive en la atención a población con discapacidad y talentos excepcionales en las instituciones y colegios oficiales. Cuando se encontraba en una zona de tolerancia en el municipio de Bosconia, cerca a un establecimiento público de la Troncal del Caribe, fue asesinado de un balazo en el Toraz, Jaider José Galeano Campos, de 40 años, residente de la Loma Cesar. Las autoridades locales de Pueblo Bello lograron la recuperación de 16 computadores y cuatro tables que fueron hurtados en una institución educativa. La administración municipal, en cabeza del alcalde Danilo Duque, pagó una recompensa de dos millones de pesos a quien suministró información donde se encontraban los equipos. Se dio captura a los ladrones y se pudo recuperar los computadores de los niños de la institución educativa Escuela Mixta Ariguaní. Cansados del mal servicio de energía, los habitantes del municipio de Curumaní Cesar planean un bloqueo en la vía nacional. El juzgado sexto administrativo del circuito de Valledupar negó la acción de tutela que instauró el cabildo gobernador del pueblo arroaco, Sargobico Torres, contra el proyecto de gas en Pueblo Bello. El líder indígena solicitaba que se llevara a cabo una consulta previa para avalar el proyecto. En un accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en el sector conocido como Besote, en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, perdió la vida una mujer. El siniestro se produjo tras la colisión entre el vehículo en el que se transportaba la víctima fatal y un tractocamión. En el hecho, varias personas resultaron heridas. En Valledupar se dio inicio a los Juegos Deportivos Comunales 2021. La jornada arrancó con la disciplina fútbol de salón, la cual se disputa en cuatro escenarios de la capital del Cesar. Complacido porque tenemos 11 equipos de la Comuna 3 en competencia. Tres títulos nacionales, dos subcampeonatos y un par de tercer lugares. Logró la Delegación de Físico-Culturismo y Fitness, que en representación de la Liga del Cesar, participa en el Nacional Interdepartamental de la Disciplina, que se realiza en Pasto, en el departamento de Nariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!